radio puerto tv presenta buenas noches hoy en conversarte tenemos a una de las mejores artistas escénicas de nuestra querida puntarenas educadora actriz de teatro una excelente hija y una inmejorable amiga hoy conversarte se siente honrado y orgulloso de tener como invitada especial a frecy ortega comenzamos muy buenas noches tengan todos ustedes amigos y amigas de radio puerto tv la forma diferente de hacer radio y televisión acá en puntarenas un servidor de cada uno de ustedes carlos martínez les saluda y les da la más cordial bienvenida a una edición más de conversarte el arte de conversar y como acaban de escuchar y ver en la parte introductoria hoy tenemos como invitada a una de las más grandes artistas escénicas que ha parido esta tierra porteña además de ser artista es docente es una de mis mejores amigas y tiene una capacidad innata para transmitir sentimientos tanto dentro de las tablas como fuera de ellas hoy tenemos acá en conversarte a frecy ortega frecy muchísimas gracias por aceptarme la invitación acá en conversarte en canal 8 y 15 de cable tica y en radio puerto tv buenas noches buenas noches muchas gracias carlos hace días que te lo debía verdad hace días hace un año hace un año que te lo debía pero bueno nunca es tarde cuando la dicha es buena gracias por invitarme a este programa que sé que es muy visto verdad por la comunidad punta arenense y por otras personas que logran captar la señal de radio puerto tv que ha sido una excelente opción en puntarenas muchas gracias a vos y gracias por darme ese 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 tópico agradecerle a ustedes que han estado han estado viéndonos más allá de nuestras fronteras hemos tenido hemos tenido reportes desde guadalajara méxico hemos tenido reportes desde toronto canadá tenemos reportes desde panamá desde colombia desde guantánamo cuba y desde madrid españa a todos ustedes muchas gracias por su sintonía y frecy iniciamos iniciamos vos ya sabes la mecánica del asunto me imagino que has visto más de uno de los programas estuviste como artista invitada en el primer programa en el primer programa cuando empezaste con esto que nos divertíamos tanto verdad y bueno vamos a iniciar entonces con la invitada de esta noche frecy ángela ortega gómez ángela un día de estos unos sobrinos postizos que tengo decía era un secreto verdad tía no no es un secreto ángela se llamaba la mamá de mi papá tu abuela mi abuela paterna se llamaba ángela y entonces pues él quiso honrar el nombre de su madre poniéndome lo de segundo nombre verdad como suele suceder verdad en algún momento en la adolescencia uno piensa que no son nombres en boga y yo quería quitarme la ángela y papá me dijo una vez cómo te vas a quitar el nombre de mi mamá y yo dije sí verdad si es un honor pero la pregunta más bien va orientada a otro lado te gusta ángela me gusta ángela me parece que es un nombre con mucha personalidad porque generalmente mi nombre parece un sobrenombre frecy la gente me dice frecy y sí pero cómo se llama usted frecy sí pero cómo se llama sí mi nombre es frecy ese es mi nombre verdad porque es tu nombre pero parece un sobrenombre a veces entonces pienso que es un nombre con más personalidad realmente sí realmente sí realmente sí a frecy a frecy la conozco desde febrero del año 1992 cuando entramos a humanidades en la universidad de costa rica sede del pacífico en aquella época en el año 92 padres hernán ortega molina hernán ortega molina el primer escultor de tipo natural de la provincia un hombre maravilloso que me acercó al arte en distintas oportunidades distintas facetas verdad me enseñó mucha poesía era un tipo bohemio y le gustaba la música entonces me enseñaba a cantar verdad bohemio tu papá en serio sí un poquito igual que el tuyo yo no sabía es que yo siempre pues tuvimos mucha cercanía todos hemos tenido mucha cercanía con nuestros padres verdad en el caso mío con tu papá con tu mamá pero no sabía esa ese ese dejo artístico bohemio de don hernán así claro claro que si todos los artistas tenemos algo de bohemio algo no mucho mucho felipa gómez castrillo una guanacasteca pequeñita con un carácter que fue la que sacó provecho en realidad porque don hernán era muy alcahueto pero doña felipa doña felix de cariño verdad este una señora con un carácter y y una dedicación para cuidarme y todo inigualable verdad a quien se parece fresi a felipa o hernán bueno pues físicamente obviamente soy muy ortega verdad este yo me parezco mucho a mi papá tengo el pelo rizado en las facciones el tamaño y por qué volviste a ver para allá y porque por ahí está mi primo verdad estoy viendo ortega todo me estoy viendo el director de cámaras alan ortega y entonces este sí pues creo que físicamente soy muy ortega sí claro que lo diga alan de repente verdad y creo que en el carácter yo soy 50 y 50 si aparte muy amistosa y muy jovial y y todo eso creo que me parezco a don hernán y en la parte a veces verdad de 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 ser empecinada de tener un carácter a veces terca que es terca y este y de dar mucho cariño creo que me parezco mucho a mi mamá 3 de noviembre de 1973 47 años hasta ahorita deseando cumplir 50 carlos así deseo locamente quiero ser una cincuentona desenfrenada no entiendo eso cincuentona desenfrenada si quiero ser una cincuentona de libre pensamiento y en toda la extensión de la palabra pues obviamente que hay ciertas cosas en las que uno no puede desenfrenarse hay límites hay cosas pero pero sí es que yo añoro tener 50 años carlos para que para ver si lo logro 50 años es la mitad de 100 y es mucho y en estos tiempos en donde se me ha muerto tanta gente amada creo que cumplir 50 años sería un lujo eso me gustó eso me gustó y tampoco me gustó me explico la esperanza de vida va creciendo conforme pasa el tiempo pero si es verdad también que estamos en una época muy difícil donde hemos perdido todos gente amiga familiares gente muy cercana y es y tener razón hoy es un lujo hoy es un lujo la vida que tenemos no tienes hijos decidiste no tener hijos decidí porque como tuve tantos sobrinos me castraron verdad emocionalmente y encima decidí ser docente entonces crecí en medio de tantos adolescentes verdad y entonces creí que la maternidad no iba a ser lo mío porque la maternidad es un trabajo 24 7 es desvelarse para que otros duerman es cocinar para que otros coman es ahorrar para que otros gasten y creo que no es lo mío la verdad prefiero tener perrijos si me consta hace cuánto decidiste eso ofrece estabas adolescente todavía si claro siempre este pensé que la maternidad no iba a ser lo mío carlos porque exige mucha responsabilidad o sea ser madre exige mucha responsabilidad si usted va a tener un hijo es su hijo entonces usted no tiene que esperar que el gobierno se lo mantenga que le den becas exacto que usted tenga y la verdad es que ser libre es parte de lo que soy verdad y si tuviera un hijo posiblemente no podría estar aquí con vos así es es muy posible muy bien es una labor a la cual le tengo mucho respeto y admiración porque mi madre sí que le ha tocado a veces duro verdad este y por tanto pues parte de eso verdad es es uno y no todas las mujeres nacimos para ser mamá porque mujer no se escribe necesariamente con m de mamá verdad se escribe con m de maravillosa este programa promete este programa vea el ritmo que está teniendo fresi no no yo no fresi a la hora a la hora de hablar no quisiste tener hijos ya una decisión de no tener hijos y también decidiste no casarte no no porque no lo haya decidido quizás es porque cuando uno elige un amante tan celoso carlos como lo es el teatro no todas las personas pueden seguir el tren de pedaleo tienen esa paciencia no la tiene no todas mira yo admiro a tu esposa joana a la esposa de vinicio y a los esposos de algunas compañeras que han sobrevivido a la larga batalla de tener ese ese amante ahí latente verdad porque el teatro nos exige mucho trabajo fines de semanas enteros madrugadas sabemos que muchas veces se han tenido algunas compañeras que separarse por periodos por su familia etcétera verdad y yo pues he disfrutado mucho de ser actriz y de poder disponer de mi tiempo verdad claro es fresi ortega un espíritu libre o o o por obligación ha sido un espíritu libre no yo me siento que soy muy libre cierto que soy una persona que puede decidir por sí sola verdad pues eso me enseñó mi papá siempre a tener una decisión por mí misma la verdad y creo que que la libertad es un lujo también en estos tiempos carlos es un lujo la verdad así es presi vamos a remontarnos a tu primera etapa hablemos de los años 70s hablemos de la fresi angelita 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 sobre todo angelita la fresi chiquilla la chiquita la la fresi de cinco años por cierto a partir de qué edad tenés memoria de ya de tu vida desde la película de tu vida desde los dos años carlos yo hablé de los ocho meses no he parado bueno mamá dice que desde que nací hable porque este dije agú cuando nací y cómo era cómo era fresi cómo 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 vivía fresi la infancia esa infancia entre el año 73 al año 79 80 bueno pues este yo era una niña muy mimada verdad soy la única hija de mi papá y de mi mamá y como don Hernán era tan bohemio verdad doña feli creía que dándole a la niña para que el señor saliera verdad pues iba a evitar que llegara con unas copitas de más vos te ibas de fiesta con tu tata desde que tengo idea conocía las cantinas y yo aquellos ayeres carlos donde uno podía ir a las cantinas siendo un niño verdad y bueno pues don Hernán este como le digo seguramente él descubrió verdad él vio algo y y pasaba horas enteras enseñándome los poemas de jorge de bravo canciones yo de dos años cantaba el himno nacional y entonces de repente yo estaba en un bar x y yo decía papá voy a cantar himno nacional me paraba en la mesa y le decía a todos los que estaban que se quitaran la gorra porque yo iba a cantar el himno nacional verdad y entonces aquel montón de personas que estaban ya con con las neuronas un poco aceleradas alteradas verdad oía a una niña cantando el himno nacional y aquello les conmovía hasta lo más profundo de su ser verdad será que a fresi la marcó voy a decir algo que tal vez va a sonar chistoso o grotesco las idas a las cantinas a los dos años tres años desde luego desde luego que sí como no imagínate que cuando mi papá me preguntó que quería ser yo cuando fuera grande adivinar que le dije yo papá quiero ser el guaro como quiero ser el guaro y mi papá obviamente horrorizado cuando una niña de cuatro o tres años te dice que cuando quiera ser grande quiere hacer el guaro pero por qué fresita porque porque si el guaro tira el caño al doctor le decía yo hace reír a la gente la hace llorar la gente baila el guaro es todo le decía yo porque tenía un poder yo a esa edad podía ver el poder que ejercía en las personas y me extraña mucho para bien la capacidad de análisis de una chiquita de tres años una amiga mía me dijo vos sos como aquella chiquilla y de una de una película este que la chiquilla es terrible una que que quedan y debitos el papá y que hay una maestra que se llama troncha toro y si seguro que sí o sea de seguro que de ellos que no eran lugares como para que un niño no hubiera y sin embargo recuerdo que siempre que llegamos digamos a una de las afamadas cantinas la rambla ya vamos a ir a eso ya vamos a ir a eso vamos a un corte este programa estos primeros 15 minutos han pero han volado rápido eso habla muy bien de nuestra invitada vamos a un corte estamos en conversarte el arte de conversar ya regresamos les habla la doctora jana di ermicent rodríguez les esperamos en su programa vida y salud todos los jueves a las 10 de la mañana por radio puerto tv la forma diferente de hacer radio quiere ser parte de esta gran familia de hablemos de caballos y más su espacio publicitario está a sus órdenes comuníquese al 88 18 315 8 también al 85 27 775 8 y sea parte de esta gran familia de hablemos de caballos y más y continuamos estábamos tomándonos un self y continuamos estamos en conversar te el arte de conversar ya estamos en la segunda parte de este programa parece que que tiene un ritmo vertiginoso el director de cámaras alan ortega me acaba de corregir pues también me faltó mandar un saludo y un agradecimiento a la familia chen apuy la semana anterior estuvimos transmitiendo el programa en homenaje a don nicolás chen apuy y también nos vieron desde arabia saudita ya en en la capital árabe de ese de ese país de medio de medio oriente la rambla hablábamos íbamos a hablar de la rambla a ver contar si fíjate que yo llegaba a la rambla verdad que como era que se llamaba el señor no 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 sé no sé pero pero el apellido de los dueños de la rambla ni idea y yo 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 nunca chiquillo visité cantinas como esta muchacha aquí presente bueno y llegamos a la rambla y llegaba el viejillo ornán verdad y decía el señor de la rambla ahí viene con el freno de mano yo era el freno de mano pero al final no sí pero si era el freno de mano carlos porque entonces usted sabe ya empieza yo era una niña muy calmada yo me sentaba odiaba la rambla porque sólo daban de boca con fites de menta a vos a todos eso era lo que daban de boca en la rambla pregunte a cualquier persona conocedora de la rambla sólo con fites de menta daban de boca así yo iba con una bolsa así mi papá tenía mucha resiliencia al alcohol entonces este y yo de las cantinas que yo no no me gustaba que fuera la rambla entonces ya después el señor este llevaba juguitos verdad porque ahí como ya veía que verdad el cliente se iba porque ya la chiquilla jodía verdad este y sí pero fue una fueron años bonitos yo no recuerdo nunca un maltrato un daño físico nada eran otros eran otras épocas pero si además acá en puntarenas en todo lado el kinder de fresi fue creo que en el mora y cañas en el cocal de puntarenas en la escuela mora y cañas porque vivíamos en el cocal entonces yo cruzaba la calle y ya quedaba en la escuela verdad nada más de cruzar la calle ya yo iba al kinder ahí este pues mi niña de kinder verdad que este siempre la quise mucho a mi maestra de kinder quién era ella dijo usted quién era la niña carmen la niña carmen hernández la niña carmen hernández sí una maestra como pocas verdad ella seguro pudo ver la capacidad y yo tenía así pudo descubrirla y pues aprovechamos todos yo creo verdad esa esa visión de la niña verdad este y no había acto cultural donde no participase no participara como más desde chiquitita ya iba destinada a ser bonita que necia que necia ahí hasta ya aburría seguro la gente soy la misma y ahí descubre fresi la la el amor por el por las artes dramáticas por las artes escénicas yo pienso que la niña carmen tuvo esa esa delicadeza verdad de marcar de marcarme de hecho que cuando ganamos aquel premio verdad aquellos ayeres vos recordarás más la fecha que yo este yo pues ese premio se lo regalé a mi niña carmen porque tenía que reconocer ah estás hablando de que se me está adelantando fresi fresi logra el 18 de diciembre del año 1994 que la municipalidad de san jose le otorgue un premio el premio municipal de teatro grano de oro a la mejor actriz de reparto del país de teatro popular de teatro comunitario como decían en los 90 pero eso es otra historia ahora vamos a hablar de eso y es que hay algo hay algo que todavía no logro entender bajo ninguna circunstancia después del kinder y luego entra a la escuela pero hubo una época de la niña fresi ángela fresita fresita que fue fue marcada esa niñez por unos sacerdotes españoles joder arza que fue eso fresi contanos bueno no me cabe no me cabe eso pues sí carlos este yo crecí en la gran chacarita verdad y a la gran chacarita llegaron dos hombres maravillosos dos sacerdotes españoles el padre luisa rosena pilday y el padre santiago tortosa molina que eran los líderes comunales en esa época de pues de la gran chacarita verdad algunos lo recordarán este y ellos pues formaron igual que en todas las iglesias verdad este grupos de jóvenes y yo fui parte de esos grupos de jóvenes que tenías desde que como 12 11 años sí 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 y este y pues quiero decirte que también por parte de ellos recibí alguna formación en teatro porque se trabajaba mucho la creación colectiva ah ok se trabajaba la creación colectiva y disfrutábamos mucho de hacer este dramatizaciones en la iglesia verdad y también pues todo eso darle espacio a alguien para que lea una un pasaje bíblico delante de la gente verdad de ser muy pequeña cuando hice la primera comunión carlos tendría yo ocho años me tocó leer todo el génesis la creación nunca había leído delante de tantas personas de repente yo sentía que me daba vuelta así en donde yo estaba y yo seguía leyendo verdad y yo seguía leyendo pero yo sentía que estaba como como una tómbola verdad de ansiedad sí y este y todas esas experiencias pues uno va ganando va ganando verdad este ya uno pertenece a los grupos de lectura y eso no era solamente para ir a leer porque se vea que escudriñar entonces van desarrollándose cualidades que van más allá verdad y que te van marcando claro porque entonces usted va siendo analítico y lo van acercando bueno soy docente en español verdad y entonces eso yo digo que muchas cosas se van forjando en el camino para que vos llegues a ser lo que estás destinado verdad cumplís 12 años 13 años e ingresas al benemérito liceo José Martí cómo fue esa esa época en tu adolescencia cómo era esa fresa maravillosa qué era un volcán algo terrible que lo digan los que me conocieron en ese momento de mi vida yo era algo terrible la verdad que sí como estudiante yo creo que no me ha tocado conocer a alguien que sea como yo era verdad pero te lleva bien ah claro sí porque exactamente pues había que equilibrar verdad una cosa con la otra yo este cumplía con lo que me correspondía pero también disfrutaba mucho de la época colegial verdad y pues conservo amistades que son hermanables desde esas épocas del colegio verdad mi comadre amada Gerardina Mena y muchos de mis compañeros la generación 1990 por siempre jóvenes la generación de los siempre jóvenes claro es que vos entraste en el 86 y saliste en 1990 estamos en conversarte el arte de conversar recordarles este programa se transmite todos los miércoles al ser las 9 de la noche por canal 8 y canal 15 de cable tica para todo el pacífico de costa rica recordarles también la repre la repetición los sábados a las 9 de la noche en el canal oficial de youtube de radio puerto tv y además pueden verlo también en la página oficial de facebook de radio puerto tv y en la lista de reproducción de youtube conversarte costa rica fue frecí en su adolescencia en el liceo martín además de fogosa que fue un espíritu rebelde y volcánico bueno viera no no hubieras que no fuiste muy calmada siempre en ese sentido yo siempre fui muy calmada porque tenía otras es que exactamente esa esa formación verdad de esos sacerdotes españoles a vos te daban como otras prioridades en la vida verdad no era solamente pues tener novio y eso pues no pues si uno le gustaban algún compañerito eso es lo más normal exactamente si pero digamos si usted me dice a mi frecí usted porque se escapaba de su casa para ir a bailar porque me fascinaba ir a bailar es que frecí baila muy bien principalmente me encanta el bolero como lo baila ella hemos bailado bastante bolero también si entonces digamos que eso era como como los vicios que uno tenía porque ni tampoco tomaba licor es cierto ni fumaba ni nada que fuera o sea gerardina y yo éramos adictas a ir a bailar papá siempre decía a ustedes abren el salón de baile y recogen los vasos verdad al final y yo pues si porque éramos las últimas de salir verdad salís del colegio y creo que entras a una institución de educación superior universitaria que creo que realmente te marcó ofrece y te marcó para bien desde el punto de vista profesional desde el punto de vista humano desde el punto de vista artístico hablo de la universidad de costa rica Pues sí, Carlos, tuve el honor, o qué suerte que los puntarenenses tenemos opciones universitarias, ¿verdad?, en nuestra provincia, en nuestro cantón, y pues ese sueño josefino que hasta la fecha siguen conservando en la mente los estudiantes que van sacando quinto año, sexto año de los colegios, de que me quiero ir a San José, que me paguen un apartamento, que no es que no lo hubiera querido, pero seguramente como uno tenía los pies más puestos en la tierra, ¿verdad?, y uno sabía que de repente eso no se podía, y si habían opciones para estudiar, pues entonces, ¿por qué no?, ¿verdad?, a veces uno no estaba preparado emocionalmente para salir, aunque Punta Arenas tiene un ambiente bastante fuerte, ¿verdad?, para salir al ambiente de la capital, pues pienso que a veces no todos los muchachos tienen esa capacidad, por eso algunos otros regresan, ¿verdad?, de San José sin nada, sin un título, sin nada, pues yo opto por quedarme en Punta Arenas, ¿verdad?, y de ahí estudié en la Universidad de Costa Rica, en aquel momento era recinto, soy de la generación que luchó para que tuviéramos la sede del Pacífico, tuvimos una manifestación, y nos manifestamos hacia la comunidad, tomamos el Antonio Gámez, antiguo edificio Antonio Gámez, hicimos toda una revolución para que se nos reconociera, no como un recinto, sino como una sede universitaria. ¿Y qué pasó? Y lo logramos, logramos tener una sede en Punta Arenas, y que me siento muy orgullosa que ahora los puntarenenses puedan disfrutar de ser parte de la familia de la Universidad de Costa Rica, ¿verdad?, y tener una sede aquí en Punta Arenas, al que los hijos de mis compañeros y mis amigos pueden asistir, ¿verdad?, y este… Y una buena formación, además. Excelente. 1992, ingresa Fresi a la universidad, como acabamos de escuchar, y converge con un compañero, con un amigo, que además de guapo, es muy talentoso, o sea, yo, no, no, pero ya sin bromear. Y Fresi y yo nos convertimos en compañeros de una clase de apreciación de teatro con un excelente profesor, Juan Carlos Calderón. Lo recuerda, Juan Carlos Calderón. Te da un objeto o una cosa para que hagas con ese objeto algo y empezás a rezar el rosario, haciendo que estás rezando. Era una cadena. Una cadena. Era la cadena de mi bicicleta. ¿Y qué te dijo Juan Carlos Calderón cuando terminaste de hacer ese ejercicio? ¿Qué me dijo, Carlos? No me acuerdo, pero vos seguro sí te acordás. ¿Usted sería bueno que hiciera teatro, Fresi? Eso dijo este señor, que espero tenerlo como invitado en algún momento también, y a partir de ahí, Fresi, te enamoraste del teatro, literalmente hablando. Literalmente hablando, pero ya yo había tenido enamoramientos infantiles, ¿verdad? Pero casi vamos a eso, Fresi. Tenemos que irnos al segundo corte. Esto va así, papá, pero así. Estamos en Conversarte, el arte de conversar. Ya regresamos con más hoy, aquí, con nuestra invitada, Fresi Ortega. Ya regresamos. Amigas y amigos de Radio Puerto TV, yo soy Mario Hernández y estoy aquí para invitarle a que sintonice Punta Arena, su historia y su gente, cada jueves al ser las 8 de la noche, el espacio separado para hablar de los acontecimientos importantes de Punta Arenas y para resaltar a hombres y mujeres que con su actuar día a día hacen grande a nuestra provincia. ¿Quieres ser parte de esta gran familia de Hablemos de Caballos y Más? Su espacio publicitario está a sus órdenes. Comuníquese al 8818-3158. También al 8527-7758. Y sea parte de esta gran familia de Hablemos de Caballos y Más. Continuamos. Estamos en una edición más de Conversarte, el arte de conversar. Ya estamos en la tercera parte de nuestro programa, Fresi. Qué rápido se está yendo esto. Eso es como cuando estamos en el teatro. Tome, tome. Ah, sí. Eso tiene mucho que ver. Y es que ahorita quería tocar ese tema. Gracias que lo tocaste más bien. Te adelantaste. Perfecto. Fresi tiene una energía muy particular en escena. Poca gente, poca gente, pocos compañeros, actores y actrices le llevan esa, le siguen esa energía. Yo creo que he apechugado bastante y creo que sí he logrado ir al tren de Fresi y ella ha logrado ir al tren mío. Siempre hemos hecho pareja en Teatro Carlos y yo. Es cierto. Siempre es mi pareja y seguramente es porque los directores han descubierto que podemos tener una buena química en el escenario, ¿verdad? Y la verdad que siempre lo hemos disfrutado muchísimo nosotros. Estamos hoy en Encuentros Piano Bar, un negocio maravilloso en el centro de Punta Arenas. Está ubicado del Parque Lobo, 50 metros al norte. Encuentros Piano Bar, agradecerle a la familia Calvo Arrieta por habernos abierto una vez más las puertas de este negocio donde ustedes pueden venir aquí con su pareja, con su familia, degustar de una comida, unos traguitos, lo que ustedes crean conveniente, atendidos por don Manuel Calvo. Fresi, hablemos ahora sí, estábamos hablando ya de tu enamoramiento por el teatro, del amante celoso, como lo decís vos. Pues sí, pues cuando estábamos en la universidad, ¿verdad? Tuvimos ese profesor tan carga que también nos descubrió la energía juntos en el escenario. Es cierto. Trabajábamos juntos en el escenario. Y don Juan Carlos Calderón, pero sí fue muy sincero conmigo, me dijo, tienes mucho talento, pero tienes que estudiar otra cosa porque los artistas en Costa Rica nos morimos de hambre, lo mismo que decía mi papá, ¿verdad? Sí, no. Sí, no, pues ahora los tiempos han cambiado, Carlos, pero fueron épocas muy difíciles, muy difíciles. Y bueno, pues entonces ahí cuando yo comienzo a descubrir que me gusta, que me gusta el teatro, tengo la oportunidad de conocer, bueno, desde el colegio conocí a Isela Chacón, compañera mía de colegio de toda la vida, mi querida conciencia, como siempre le he dicho, y ella trabajaba en Aguamarina. Y entonces ella me invitó a que fuera un día a un ensayo de Aguamarina y yo fui. Además que Aguamarina era un grupo que tenía una trayectoria comunal. Yo en algunos momentos logré ver en la gran Chacarita algunas de las presentaciones de don Danilo Montoya, quien admiro muchísimo, le tengo mucho cariño, ¿verdad? Don Danilo Montoya. Un saludo para Dani, que hace ya un año estuvo también como invitado. Saludos, saludos, maestro. Y con el que compartí aquella obra divina de la zapatera prodigiosa que hicimos. ¿Año? No, pues el de los años aquí sos vos, Carlos. En septiembre de 1993, debuta Fresia en Limón, en el festival... No, con la zapatera prodigiosa. Palma de Oro. Ah, la zapatera prodigiosa, decimos, en el año 99. Con don Danilo Montoya y con la zapatera prodigiosa. Zapatera prodigiosa en el año 99 fue eso. Sí, eso fue que trabajamos. En octubre del 99. Trabajamos con don Danilo. Pero tu debut con Aguamarina. Sí, fue cuando fuimos a un festival en Limón, Palma de Oro, festival bellísimo que hacían en Limón. Qué lástima, ¿verdad? Que solo Punta Arenas sigue conservando ese maravilloso festival de teatro. Sí, pero con el permiso del puerto, que es de nosotros, que es nuestra raíz, no va a haber un festival como el Palma de Oro. Es que el Palma de Oro era grande, ¿verdad? Era bastante. Era bastante. Debutaste en esa obra en el año 93, con un ojo murado, Salías. Sí, se llamaba este… Yo no recuerdo cómo se llama, San Zapatero. San Zapatero, sí, San Zapatero, sí es cierto. Se llamaba San Zapatero y fui a Limón, fue una experiencia muy bonita y regresé de Limón. Allá conocí a Mauricio Astorga en Limón y ya después vos me dijiste que había un grupo de personas que hacían teatro y como éramos como coetáneos y entonces quisimos de alguna manera… Yo quise como ver otro grupo de teatro, ¿verdad? Y fue que me invitaste al teatro. Te enrolaste en el Teatro Vías justamente en abril de 1996 para empezar a ensayar Bodas de Sangre. Bodas de Sangre. Y resulta que ese mismo año, no, perdón, el año siguiente, la Municipalidad de San José te otorga un premio. Lo dijimos al inicio del programa. Te otorga un premio, el Premio Municipal de Teatro a la Mejor Actuación de Reparto Femenina del año. De Teatro Comunitario del País, el Grano de Oro. Es correcto, Carlos. O sea, con una poca trayectoria, ¿verdad? En las tablas, la verdad. Pero dirigida por mi querido amigo Mauricio Astorga, compañera tuya en escena, por cierto. También, otra vez. Con aquella obra, adaptación de Antón Chejos, Petición de Manos, logramos capturar la risa de aquel público, ¿verdad? De aquella noche fría en San José. No, del jurado. Y sí, del jurado. Y la verdad que Punta Arenas se lucía, ¿verdad? En todo el espectáculo. Y bueno, para mí fue verdaderamente una sorpresa. Jamás me lo esperé, ¿verdad? Pero sí, obtuve ese galardón y bueno, eso me hizo como enamorarme más todavía, ¿verdad? De esta pasión, porque el arte es una pasión. En el momento que usted no sienta que es una pasión, mejor retírese. El día que no pueda sorprenderse de lo que usted disfruta haciendo el arte, mejor no lo haga más. Lo que sea. O sea, si no disfrutas haciendo algo, no lo hagas. Lo que sea. Arte, tu trabajo, algún deporte, lo que sea. Si no sentís esas mariposas en el estómago antes de iniciar, mejor no lo hagas. Hoy, pues, hemos venido a hablar con Fresi. No quiero tampoco que se convierte en una charla de teatro. Hay otro programa de nuestro querido compañero, don Manuel Alvarado, que tiene ese programa que es de cultura y arte. Pero sí quiero que hablemos ahora, Fresi, porque mucha gente conoce tu trayectoria artística acá en Punta Arenas. Y eso es justamente lo que quería yo tocar. Esa parte tuya. Ahora quiero que hablemos de tu parte personal, Fresi. Si hay alguien que te marca la vida completamente y podemos decir, una única persona que dejó tu vida marcada, ¿quién es? Pues mi papá. No hay otra persona que yo pueda sentir que haya marcado en tantas etapas de mi vida, ¿verdad? Este, fue maravilloso tener un papá anciano, ¿verdad? Porque fue un lujo que durara hasta los 94 años. Y este, fue un hombre maravilloso con el que pude disfrutar muchas etapas de su vida y de mi vida también, ¿verdad? Este, ¿hace cuánto se fue? Hace cuatro años, este 23 de noviembre, van a ser cuatro años. Es cierto. Que se fue, que se fue don Hernán a dar el tour más maravilloso de su vida, ¿verdad? Porque siento que mi papá hizo un buen trabajo aquí y que merece lo mejor donde quiera que esté. Vamos, esta pregunta es tonta, lógicamente, y yo sé que lo extrañas, pero si lo recordás, sentís dolor porque ya no se encuentra, nostalgia porque ya no se encuentra o alegría porque ahora tienes un papá para siempre. Alegría, Carlos, vieras que yo, este, yo empecé a sentirme bien después de que papá se murió, cuando papá murió y me llaman y me dicen, ya murió tata, yo dije, gracias a Dios, gracias a Dios porque, porque le había pedido tanto a Dios que no sufriera, ¿verdad? Y listo, ya, se fue como él quería, como dormido, él siempre quería morirse como si había muerto su abuela, sentada en una silla que ni cuenta se dio, ¿verdad? Este, y yo siempre que hablo de mi papá, tengo que reírme porque eran unas ocurrencias y todos mis amigos siempre se acuerdan de algo, de algo, un día se estaba hablando con, con don Pedro García, mi hermano del alma, y nos reíamos porque, porque mi papá era como un adolescente, ¿verdad? Con sus ocurrencias, se le fueron muriendo todos los amigos, Carlos, entonces él dijo, pues me voy a buscar otros amigos más jóvenes, ¿verdad? Porque para qué, para qué amigos viejos. Era el círculo de él, además. Sí, sí, y se le fueron muriendo todos sus amigos y él fue como haciéndose de nuevos amigos, más jóvenes, ¿verdad? Y siempre tan cercano, no había una obra de teatro a la que no fuera, ¿verdad? Que para mí fue muy emotivo la primera obra de teatro donde no estuvo mi papá. Fue un montaje que hicimos con Pedro, con Katherine Solano y con Diceidy Carmona, el hijo de Katherine, también nos acompañó, se llamaba… El despertar, o algo así era. Sí, 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 algo así se llama. El despertar. Sí, el despertar. Una obra muy linda que la hicimos con base en una experiencia de vida de Katherine, cuando Katherine había dejado de fumar, ¿verdad? Y era la primera vez que mi papá no estaba ahí y sube don Mario Solano darle un abrazo a su hija, ¿verdad? Y entonces le digo, don Mario, ¿puedo pedirle un favor? Y me dice, sí, linda. Le digo, ¿será que usted me abraza? Es que ya no está papá para que me abrace, ¿verdad? Y don Mario lloraba abrazándome, ¿verdad? Y cuando, después de que pasó la obra, me dice, Katherine, ¿mataste a mi papá? ¿Qué le hiciste? Nada, solo le dije que me abrazara, porque como ya no estaba mi papá para que me abrazara, le dije que me abrazara a él. Y le dice, pues ahí está llorando, pero si no ha parado llorar. Y yo decía, ay, don Mario, que le tengo un gran cariño, un beso para don Mario Solano. Y sí, pues, esa fue la primera de las obras en las que no estuvo papá. Y ya después, cuando hicimos sueño de una noche de verano porteño, no pudo estar ni mi mamá ni mi papá, porque mi mamá la habían operado de un ojo y la habían trasladado hasta la juela. Y yo, mira, pero ese estreno fue el día de mi cumpleaños y tu esposa divina me llevó un queque al escenario. ¿Ah, sí? Sí, tu esposa me llevó un queque al escenario donde estábamos terminando la presentación. Y dije yo, sí, o sea, sí, aquí está mi papá, aquí está mi mamá, porque en cada persona que te muestra cariño, está la gente que te ama, ¿verdad? Así es. Ahora vamos a hablar, Fresi, y está emocionada. Además de que Fresi es muy emocional, es muy inteligente emocionalmente, pero también tiene esa sensibilidad, es sensible. Es la palabra, sensible. Fresi, ¿qué está haciendo Fresi en estos momentos? No hemos hablado de eso. Uf, ¿qué no, Carlos? Como siempre hay mucho trabajo, ¿verdad? Pues usted sabe que yo trabajo con el Ministerio de Educación Pública y me desempeño como docente de español. Trabajo en Cañas, en el Liceo Miguel Araya Venegas. Tengo 21 años de trabajar en esa institución. ¿21 años ya? 21 años de trabajar ahí, ¿verdad? Ahí, en ese colegio. Pero también sigo, o sea, estás trabajando en Cañas, pero también tenés un recargo acá. Ajá, no es un recargo. No, tengo parte de mi propiedad en el Benemerito Liceo José Martín, del cual me siento tan orgulloso de ser egresada y ahora ser docente de esa institución, ¿verdad? Ahí estamos colaborándole a mi jefe, que también lo aprecio mucho, don Cristian Mondragón. También trabajo para el colegio virtual de la Universidad Estatal a Distancia, que se llama el CONED. Me encanta la educación virtual. Yo creo que la pandemia nos ha venido a dar una oportunidad genial. Hay cosas buenas que ha traído este tiempo. Para mí ha sido maravilloso en el campo de la educación, porque me ha hecho crecer en muchas, en muchas, muchas, muchas áreas. He crecido, sobre todo en el área de la tecnología, Carlos. He crecido mucho y he aprendido suficiente para poder ir desarrollándome, ¿verdad? Ya a esas alturas de nuestras vidas que tenemos que irnos desarrollando en esas áreas. Hay que irse pellizcando Y bueno, en este último año Soy la encargada de la Cátedra de Literatura De la Universidad Técnica Nacional La cátedra se llama Hernán Elizondo Arce Y aprovecho el espacio, Carlos Para decirte que durante el mes de octubre La cátedra tiene una página en Facebook A la cual los invito a seguir Hemos estado publicando La obra literaria de don Hernán Elizondo Hemos estado publicando Todo lo que tiene que ver con su novela Tenemos una sección que se llama Jueves de TVT Que es un jueves de recuerdos de antaño Y recordamos un poemario en el que vos participaste De Hernán Elizondo Este jueves sí, lo volvimos a publicar Y ahora estamos publicando parte del género poesía De don Hernán Elizondo Y vamos a ir publicando algunas otras cosas Tenemos un programa con don Manuel Alvarado Donde están invitados las autoridades De la Universidad Técnica Familiares de don Hernán Elizondo Eso es el 15 que grabamos Y lo vamos a pasar el 16 Y el 26 Ya lo saben En Radio Puerto TV En Radio Puerto TV Ya lo saben Están cordialmente invitados Vamos al último corte de la noche Y regresamos con la parte final De nuestro programa Hoy, acá en Conversarte El arte de conversar Ya regresamos Amigas y amigos de Radio Puerto TV Yo soy Mario Hernández Y estoy aquí Para invitarle a que sintonice Punta Arenas Su historia Y su gente Cada jueves Al ser las 8 de la noche El espacio separado Para hablar de los acontecimientos Importantes de Punta Arenas Y para resaltar A hombres y mujeres Que con su actuar día a día Hacen grande A nuestra provincia Les habla la doctora Hanna Diermisen Rodríguez Les esperamos En su programa Vida y Salud Todos los jueves A las 10 de la mañana Por Radio Puerto TV La forma diferente De hacer radio Continuamos Estamos en Conversarte El arte de conversar Ya estamos En los últimos minutos De este programa Fresi Quiero agradecerle a Fresi La invitación Me acaba de invitar A un traguito muy rico Muy digestivo Ella no quiso tomarlo Pero bueno Yo sí Ni lerdo Ni perezoso Dije Dije que sí Qué chulo Carlos Qué chulo Yo aprovecho Yo aprovecho Y punto Muy bien Fresi ¿Qué le hace falta Fresi? Por hacer Apenas tenés 47 años Apenas Cumplir 50 Quiero, quiero Si no Estamos de acuerdo Pero aparte de eso Ya Sos una profesional Muy reconocida Sos Fuiste Y sos una hija De una gran valía Una excelente amiga Yo puedo dar fe de eso Una excelente artista Es quizá Una de las Una de los cinco Artistas escénicos De Punta Arenas De Punta Arenas Sin exagerar No voy a decir Quiénes son los otros cuatro Me incluyo Solo quedan tres campos Pero 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 algo Tiene que faltarle A Fresi Por hacer En estos momentos Bueno En estos momentos Carlos Me está Estoy disfrutando mucho Este trabajo Con la Universidad Técnica Nacional Estoy disfrutando muchísimo Estoy Este Muy llena de proyectos En ese lado Y agradezco muchísimo Vieras El apoyo que me ha dado Don Manuel Alvarado No tengo con qué pagarles Es una persona maravillosa Un saludo para Don Manuel Un saludo para Don Manuel También el apoyo incondicional De mi familia Vías ¿Verdad? Que para mí son mis hermanos Pedro García Diceiri Yanina Catherine Vos Vinicio Mauricio Vinicio que en paz descansa No, no, mentira Mentira Calmate No, mentira Mentira Este Y todos mis otros compañeros Del Teatro Vías ¿Verdad? Que aprovecho para saludar a Roberto Que Se acaba de perder A su señor padre Y vos y yo sabemos Lo que significa eso Y lo sentimos ¿Verdad? Y estamos con vos Roberto Te queremos muchísimo Este Disfrutar tanto ¿Verdad? Creo que me hace falta todavía Hacer más teatro Carlos Deseando que pase la pandemia Solo como para que volvamos a montar ¿Verdad? Y a partir O vamos Tienes 47 Algún año Ya mucho Más adulta Que ya digas Hasta aquí teatro Ay no Yo creo que nunca A menos que No nos dejen actuar Con andadera ¿Verdad? Cuenta que se me olviden Los textos En medio escenario Sí, sí Eso pasa Eso pasa Improvisar nada más Y una edad Yo quiero Yo quiero ser una cincuentona Qué lindo Ya fui una cuarentona Y lo vas a hacer Y punto Pero es que solo Dios sabe Es mi deseo Claro Si yo me muero antes de los cincuenta Yo quiero que vos digas Ay pobrecilla Ya no cumplió cincuenta Pero si me muero después de los cincuenta Que vos digas Qué suerte Logró su expectativa de vida No, pero si por la víspera Se saca el día Don Hernán Se fue a los noventa y cuatro años Doña Felipita Ochenta y tres Tiene cuerda Para que los casé Yo los casé Por cierto A ellos dos En su oportunidad Y hay cuerda Para rato Para Fresi Ortega Fresi Vamos a ver Si te pusieran a escoger Hoy Si Fresi no hubiera sido Artista escénico Y tampoco hubiera sido Educadora ¿Qué hubiera sido? Hubiera sido psicóloga Carlos ¿Ah sí? Psicóloga hubiera sido ¿Y eso por qué? Tengo mi precariedad De psicología En la Universidad de Costa Rica Ganada Ah, ok Era digamos Mi primera opción Para estudiar Yo quería ser psicóloga Clínica Este Pero por circunstancias De la vida ¿Verdad? Porque la vida te da Opciones y oportunidades Y vos agarras Lo que La oportunidad Tuve de ser Educadora ¿Verdad? Y que me ha permitido Hasta cierto punto También ser psicóloga Porque usted sabe Claro Después de tantos años Desde trabajo Desde 1997 Este Todo el montón De jóvenes Que he tenido Que ver crecer ¿Verdad? Sí Y que En algún momento Colaborar en sus vidas También Y no solo como docente Claro Gracias por tocar el tema Porque pasa Porque pasa Y no tienes que negármelo No puedes negármelo ¿En algún momento Algún alumno Se enamoró de la profesora? Yo pienso Que tal vez Se Quedó impactado ¿Cómo fue? Pues que sí Ay, Carlos Este Es que pasa Sí Suele pasar ¿Verdad? Pero Por suerte Que las cosas Fueron Pasando Y ya Uno ya No está muy viejito Hay un sentido De admiración ¿Verdad? Claro Como lo tuvimos nosotros Por algunos De nuestros profesores ¿Verdad? Este Pero No No creo que Ya dijiste Que vos tomaste La decisión Número uno De no tener hijos Número dos De no De no contraer matrimonio Todavía no sé ¿Qué? Yo no sé Si de repente Y de repente Puedo casarme En algún momento ¿No? Es más Me encantaría Que me casaras ¿Qué quiere decir eso? ¿Ofrece si hay alguien por ahí? No, no No es que haya nadie En concreto Pero Pero tampoco Me rehusaría yo A tener una Relación legalmente Ah, ok ¿Te ves solo Al final de tu vida? No Me veo en una comuna general En donde vos vas a vivir Con nosotros Y tu esposa Y Vinicio Y Pedro Y Catherine Todos los días Viviendo juntos Yo no Usted Bueno A usted le va a hacer un cuartito muy aparte Porque usted va a ser muy invivible Sí, eso sí Lo acepto Y entonces Entonces sí Me veo siempre rodeada De personas amadas Pero sí Qué rápido Tenemos que irnos Para mí Antes Antes de irnos Carlos Quiero preguntarte ¿Cómo te sentís? Por la situación Que pasaste Hace unos días Ah, bueno Gracias No iba a tocarlo Pero ya que Fresi lo toca Pues entonces voy a Voy a Voy a Voy a manifestarlo Primero Fresi Muchas gracias Agradecerle a la comunidad puntarenense Pues hace unos días atrás Sufrí una agresión Una agresión de una persona Que Que Conocí Toda una vida Y bueno Pasó Sucedió Estuve incapacitado Unos seis Siete días Ocho días Y estuve Y estuve Bastante afectado Pero ya Gracias a Dios Ahí voy Voy poco a poco Recuperándome Sí Amanezco Con media cara Hinchada Con mucho dolor Todavía Ya hasta hace poco Por haber hecho Por haber hecho esa 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 pregunta Y gracias A la comunidad Por haber estado Conmigo en ese En ese tiempo Fresi muchas gracias Por haber estado por acá Esta noche Un placer Un placer Carlos La verdad Yo también lo disfruté mucho Tenía un poco de nervios Porque si uno no tiene nervios Ante las cámaras ¿En serio? Sí, claro Claro, claro A pesar de que me sentí Muy en confianza ¿Verdad? Si uno no tiene nervios En las cámaras No tiene ilusión Así es Es parte de lo que tiene Todo este Este mundo Esta magia Esta magia Del arte Y espero tenerte En una próxima edición Porque se nos quedó Mucho Mucho por hablar Sí Quisiera que habláramos Sobre todo De la parte De lo del trabajo En la cátedra De la Universidad Técnica Nacional Y a ustedes Muchas gracias Este ha sido Conversarte El arte de conversar Recordarles Este programa se pasa Se transmite Todos los miércoles Al ser las 9 de la noche Por canales 8 y 15 De Cabletica En la página oficial De Facebook De Radio Puerto TV Y en el canal oficial De Radio Puerto TV En YouTube También En la lista De reproducción También en YouTube Conversarte Costa Rica Nos vemos la próxima Este ha sido Conversarte El arte de conversar Buenas noches Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!